Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 100. Inocente y peligroso. Junio, podía sentirlo, como el beso del viento frío, socaera y extraño. Habiendo crecido en una zona difícil del reino tierra, Junia sabía como leer a cierto tipo de personas. Había un aura a su alrededor. No, no hay ningún aura vil, ni su apariencia es algo que pueda despertar sospechas. Pero cuando vio lo que hizo soca, un escalofrío recorrió su espalda. Aunque no importaba cuánto intentara descartar ese sentimiento, Junia sabía, que el joven que conoció era peligroso. No, peligroso era un eufemismo para soca. Por lo general, recibirá una advertencia o una señal cuando alguien tenga pensamientos maliciosos sobre usted. Pero soca era diferente, Junia sabía que si él la quería muerta, ella no lo sabría. Quizás ya quería matarla. Tales pensamientos le provocaron un escalofrío que le recorrió la espalda, lo que hizo que le temblaran las manos. Pero al respirar pudo calmarse. No, debo calmarme. Junia le tenía miedo, más de lo que soca sabía y quería que siguiera así. Ella había tropezado con un secreto suyo y él no parecía el tipo de persona que dejaría cabos sueltos. Podía sentir el escalofrío recorrer su espalda, mientras sus instintos le gritaban que huyera. Pero Junia se mantuvo firme, sabiendo que huir no es una opción. Por lo que había visto hasta ahora, parecía que soca podría cortarle el cuello antes de que ella pudiera reaccionar. El hombre gordito que controlaba las enredaderas dijo algo y le sonrió a soca. Pero al estar tan lejos, Junia no pudo oír nada de eso. No juzgues a alguien por sus palabras, sino por sus acciones, solo así podrás entender lo que busca. Ella lo sabía bien, así que para obtener una mejor lectura de soca, tuvo que hacer lo mejor que pudo mientras se acercaba poco a poco, pero viajar sobre los árboles del pantano no fue fácil ya que estaban muy mojados y uno podía resbalar fácilmente. Puedo decir con muy pocas dudas que soca es un maestro manipulador. Nadie es perfecto, pero dondequiera que fuera, todos hablaban bien de él. Incluso algunos soldados de la Nación del Fuego hablaron de su comportamiento recto. En aquel entonces tenía el presentimiento de que alguien como él era demasiado peligroso para manejarlo. Que se joda mi suerte. Al principio, Junia pensó que su misión era fácil. Últimamente nunca eligió ninguna misión peligrosa, toda esa precaución que tomó se debió a un presentimiento, por si acaso. Hoy, Junia, ven a saludar a nuestro nuevo amigo, sonó su voz asquerosamente dulce. Fue como un suave cosquilleo en su oído que pareció hacer que todas las preocupaciones de Junia se desvanecieran. Una voz que tranquiliza a la gente, que habilidad tan peligrosa para alguien como él. Las posibilidades de que me mate después de que esto termine siguen aumentando cuanto más lo conozco. Me convertiré en una de las innumerables personas a las que matará para mantener limpia su reputación. Después de un suspiro de pesar, Junia saltó a las aguas del pantano. El olor asqueroso y extraño fue lo primero que le vino a la mente cuando se acercó a las aguas fangosas. Es que sus pies se hundieron en el agua y sintió como si hubiera pisado algún insecto. Además, su aterrizaje generó un chapoteo que provocó que el agua del pantano cubriera todo su cuerpo. Ella se habría enfadado con Sokka e incluso le habría dado un puñetazo por obligarla a hacer algo como esto. ¿Debería intentarlo todavía? Después de todo, los chicos siempre se defienden de las chicas, y este acto podría usarse para mejorar su relación. Haz que parezca más humana, para que al final no la mate. Cierto y valoro demasiado mi vida. Por su comportamiento, hay muchas posibilidades de que ni siquiera le importe en absoluto. Mientras caminaba hacia el fútbol, trató de mantener una vibra indiferente. Sin embargo, no sabía qué tan efectivo era, ya que Sokka solo le sonrió divertidamente. De repente, giró su lanza, con una sonrisa en su rostro, mientras la miraba. June sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Cuando un humano se encuentra en una situación peligrosa, un humano tenía tres respuestas posibles. Fish. Su lanza era como un destello, cortando el viento sin piedad, June no podía alejarse a tiempo por mucho que lo intentara. El tiempo a su alrededor pareció ralentizarse y las lágrimas, en su mayoría, brotaron de sus ojos. ¿Fue esto lo que significa que tu vida pasará ante tus ojos y la gente dice que el tiempo se ralentizará antes de que mueras? June no lo sabía. Pero su respiración se detuvo cuando la lanza de Sokka pasó volando por su mejilla. BZZZZ un zumbido sonó junto a su oído y un líquido cálido se derramó sobre su rostro, mirando hacia dónde provenía la sangre, el olor a hierro impregnaba el aire. El cuerpo de June se encogió al ver un mosquito gigante, del tamaño de un niño humano. Pero una lanza había atravesado su cuerpo y lo había clavado en un árbol. Estaba demasiado distraído para prestar atención a lo que me rodeaba. June reconoció que su miedo le había impedido ver las cosas de manera palpable. June, este es Wu, nuestro nuevo camarada que nos ayudará con el problema de la Nación del Fuego, la forma en que lo dijo hizo que pareciera que la Nación del Fuego era nuestro problema. Pero June no tuvo las agallas para refutarlo, sabiendo que denunciarlo podría dejarla sin agallas en absoluto. Encantado de conocerte, fue todo lo que June pudo decir en voz alta, mientras la gentil mirada de Sokka se sentía como un cuchillo corriendo por su frente. Después de eso, la situación se volvió pacífica, Sokka prometió algunas cosas a los maestros agua del pantano y ellos devolvieron a Nila. Toda la situación se resolvió relativamente pacíficamente, y June estaba agradecida por eso, ya que no quería intentar luchar contra los maestros agua en su campo, los pantanos. Si bien Sokka parecía manejarlo con facilidad, ella no era monstruosamente rápida como él. Cuando salieron del pantano, June sintió un estallido de felicidad en su interior. Aunque Sokka también estaba montando a Nila y agarrando su abdomen. Por cierto, ¿qué le dijiste a la gente de allí? June preguntó con curiosidad, preguntándose cómo pudo salir de una pelea después de entrar en su tierra e incluso amenazar a uno de sus amigos. Ella supuso que los estaba amenazando porque había apuntado con una lanza a la garganta del doblador de vides. No parecían el tipo de personas que renunciarían fácilmente a su comida. Durante unos segundos, solo se escucharon los pasos y la respiración de Nila, mientras el silencio impregnaba su conversación. Pero Sokka de repente le susurró al oído. Puedo ser bastante convincente cuando quiero. Esas palabras hicieron que un escalofrío recorriera su espalda, o tal vez fue debido a su proximidad lo que la puso tan en guardia con él. Pero June se dio cuenta de que Sokka estaba ocultando muchas cosas y sabía que no debía intentar intervenir en sus planes. Al principio, había pensado que el Señor del Fuego acababa de enviarla a rastrear al amante secreto de las princesas del fuego o algo así. Pero la situación ahora se había vuelto más de lo que podía manejar. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? June intentó cambiar el rumbo de la conversación, sintiendo por alguna razón que el silencio entre ellas era demasiado incómodo. Aunque no puede describir por qué. ¿Fue su comportamiento o tal vez su forma de hablar? Su barbilla se apoyaba en mi hombro como la de un amante de toda la vida. ¿Puedes llevarme a la residencia de la familia Beifon? Sí. Ella asintió sin dudarlo. Todo el mundo sabe dónde reside la familia Beifon. Ojalá pueda salir de sus garras lo antes posible. Este tipo me da escalofríos. Espero que no estés pensando en algo malo sobre mí. Susurró en broma, provocando una sensación helada por todo su cuerpo. Porque tener una chica que me gusta tanto como tú piensas mal de mí no es nada bueno para mi autoestima. Maldito. Al menos actúa como si estuvieras tratando de mentir, pero la sonrisa divertida en tu rostro muestra claramente que estás entretenido con la situación y ni siquiera te molestas en ocultarla. June se dio vuelta y miró su rostro, que tenía esa mirada inocente y una sonrisa. Esa sonrisa habría hecho que el corazón de cualquier chica diera un vuelco. Aunque no el de junio. Para ella, era inquietante lo fácil que parecía ocurrirle a él este acto inofensivo. En dos días, deberíamos poder llegar a los Beifon, para entonces debería tener la oportunidad de alejarme de él. Top estaba en su jardín, disfrutando de uno de sus tranquilos paseos. Como siempre, eran aburridos. No podía esperar hasta que llegara el próximo torneo Air Rumble. Pero de repente, sintió que alguien aparecía detrás de ella, mientras saltaba casualmente la pared. Su peso y postura firme no eran los de alguien con quien ella estuviera familiarizada. Pero se dio cuenta de que estaba en muy buena forma física y probablemente era un buen luchador. Si le dijera a alguien que uno de los mayores maestros tierra del mundo era una joven ciega, se reirían de mí, dijo la persona detrás de ella. La inocencia natural de su voz fue descartada por sus palabras. No sé de qué estás hablando, insistió Top, lista para luchar contra el extraño ante cualquier señal de un cambio en su postura. No necesitaba mirarlo de la forma tradicional para saber lo que estaba haciendo. Pero gritaré si no sales de aquí. Lo siento, la tierra se quebró antes de que Soka pudiera terminar sus palabras. Una piedra del tamaño de su cabeza recibió un disparo en el estómago. Apenas pudo esquivarlo debido a la corta distancia cuando dio un paso atrás y apenas pudo inclinar su cuerpo fuera del camino. Él es rápido, pensó Top, antes de juntar piedras y atrapar sus pies en el suelo. Ahora no puedes escapar. Pero se llevó una sorpresa cuando Soka salió por la fuerza bruta, no fue tierra control, solo pura fuerza. Lo cual a Top le pareció ridículo. Un cuerpo humano no debería moverse así, y no sería capaz de atravesar rocas tan fácilmente a menos que también fuera un maestro tierra. Pero y ella no sintió ninguna tierra control por parte de Soka. ¡Ay, eso duele! exclamó, pero Top pudo darse cuenta debido a que ella sintió que él no sentía ningún dolor y simplemente actuaba como si le doliera. Eres un maestro tierra increíble, como era de esperar. ¿Alguna vez has pensado en alguna experiencia juvenil, como luchar contra la nación del fuego? No me importa nada de eso, declaró Top, creando un gran pilar de tierra que derribó a Soka y lo estrelló contra las paredes que se usaban para proteger la casa. Top se sorprendió nuevamente, mientras Soka se levantaba casualmente después de un golpe tan devastador. ¿Qué tal una apuesta entonces? Tú, normalmente Top habría aceptado su apuesta, pero ni siquiera se molestó en dejarlo hablar. Convirtiendo el suelo debajo de él en barro y haciendo que un pilar de tierra golpeara su pecho, estrellándolo contra la pared nuevamente. Está demasiado tranquilo al ofrecer ese trato. Incluso los estafadores suelen estar nerviosos internamente aunque no lo demuestren. Pero este tipo está demasiado tranquilo. Incluso cuando lo golpeé, no parecía preocupado y pude sentir su mirada mirando, una vez más, como un no muerto de un cuento de hadas, Soka se levantó, se partió el cuello y sonrió ampliamente. Wow Tilder es una de las personas más difíciles a las que he tenido que convencer. Capítulo 101, Animales. ¿Estaba empeorando la suerte de Soka con las mujeres? No, sabía que si había algo en lo que creía en sí mismo, sería en su suerte que desafiaba al destino. Aún así, podía ver que Top no estaba dispuesta a unirse a él, y ninguna cantidad de suerte podía manipular su mente. Pero claro, como cualquier otro acosador, no iba a darse por vencido tan pronto. Aunque no se consideraría un canalla, simplemente alguien que se comporta como un acosador. Soka sacudió la cabeza, descartando cualquier pensamiento extraño que lo distrajera. También conocía muchas formas posibles de convencerla, aunque su eficacia depende. Todos tienen un plan hasta que la realidad los golpea en la cara, y aunque Soka podía intentar calcular todas las alternativas posibles, no era omnisciente ni lo sabía todo. Había muchas cosas que no podía tener en cuenta aquí. Pero incluso a pesar de todo eso, sería bueno encontrar algo sobre la marcha. Pero fue entonces cuando surgiría otro problema. El factor más preocupante y por qué hacer que Top viera las cosas a su manera probablemente fracasaría. Gamersminder era una habilidad buena y sorprendente. Algo tan sobrenatural que no permitiría que nadie influyera mentalmente en Soka y aplastaría cualquier cosa que intentara invadir su mente. Pero esa misma habilidad tenía muchos efectos secundarios, Soka los había debido a la habilidad. Top probablemente no sintió nada de él. Como una roca fría y sin emociones. Si bien eso no era cierto por dentro, ya que sus sentimientos todavía estaban ahí, la mente y el cuerpo de Gamers lo harían parecer tranquilo ante sus sentidos incluso si no lo estuviera. Podía entender por qué alguien no confiaría en alguien que ella no sabía leer en absoluto y parecía tan tranquila. Este es un obstáculo molesto. Pero no es algo que no hubiera planeado de antemano. Se puede comprar a todo el mundo, aunque a veces el precio no siempre es dinero. ¿Qué tal si te enseño una nueva forma de tierra control? Lo expuso directamente, sin eludir el problema ni tratar de superar a Top. Esta no era una situación en la que pudiera usar su cara de aspecto inocente para intentar que las chicas estuvieran de acuerdo con él. Su expresión aún era gentil, en caso de que alguien estuviera observando, probablemente Junelo esté, pero contra Top, sus actos no tuvieron ningún efecto. Voy a gritar ahora, dijo Top simplemente, respirando profundamente, preparándose para hacer lo que acababa de decir. Como no parecía un mal tipo, ella al menos le dio una advertencia, pero Soka seguía sospechando mucho. Fish. Pero antes de que pudiera hacer algo, Soka estaba justo frente a ella con la mano tapándole la boca. ¿Qué tal si mantenemos esto en silencio, princesita? Lo digo en serio cuando dije que te enseñaré nuevas formas de tierra control. Como prueba, sacó un bisturí y se cortó la mano. La sangre goteó y tomó la forma de una estrella. ¿Ves? Doblarse es increíble y ni siquiera has visto la punta del iceberg todavía. Apartando su mano, Top frunció el ceño, pero no gritó, así que Soka vio eso como un progreso. ¿Entonces quieres que te siga? Un hombre dudoso que apareció de repente y le dijeron que fuera con él. Además, tu retorcida sangre control no ayuda en absoluto. Te hace parecer el villano. Al oír eso, Soka sonrió. Ahí es donde te equivocas. Soy el buen chico aquí. Además, no era como si alguna vez pudiera conocerte de la forma habitual. ¿Cómo haría eso? Pregúntale a tus padres si puedo verlos. ¿Hija pequeña? Eso suena como algo que me llevaría a la cárcel. ¿Te imaginas lo que le sucede a los tipos lindos y de apariencia inocente, como yo, en la cárcel? Ella lo miró confundida. ¿Qué pasa con ellos? Oh, claro, este mundo no tiene internet, por lo que los niños de su edad no pueden aprender esas cosas. Soka recordó que nadie entendería su referencia. Suspirando, Top sacudió la cabeza. Pero ella sabía que lo que decía Soka era verdad. Le habría llevado años incluso conocer a sus padres si hubiera seguido la ruta habitual, y mucho menos a ella, ambos tendrían cincuenta y tantos años cuando se conocieron. La familia Beifon no tenía un tamaño que permitiera prestar atención o conceder audiencia a alguien solo porque lo pedía. Lo siento, pero tengo un torneo al que ir pronto, y yo, Metal Control, esa palabra hizo que Top se detuviera en sus palabras. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo. Eso es imposible. Todo maestro tierra lo sabe, incluso los niños. Sí, y una chica ciega no puede ser uno de los mejores maestros tierra del mundo, replicó Soka con una pequeña sonrisa en su rostro. Hasta los niños lo saben. Soltando su cuerpo, comenzó a alejarse y estaba a punto de saltar la pared. Pero volviéndose hacia ella por última vez, Top pudo sentir que la sonrisa en su rostro se ensanchaba. El metal no es más que una parte de la tierra refinada, por supuesto, un maestro tierra puede manipularlo. No dejes que el sentido común nuble tu creatividad, Top. Estoy seguro de que algún día te convertirás en el mejor maestro tierra que jamás haya existido, pero antes de que eso suceda. No limites tu mente con normas venenosas de normalidad. Después de todo, ya eres una chica muy especial. Soka recordó lo fuerte que era Top cuando apareció el avatar Korra. Para entonces, esta pequeña niña sería una anciana, pero aún así, su control habría alcanzado un nivel inimaginable, algo que nadie antes que ella había alcanzado. Incluso siendo ciega, establecería algún tipo de vínculo con el pantano en el que vivía y tendría la capacidad de sentir todo pudiendo vigilar a sus hijas cuando estuvieran al otro lado del mundo. Para entonces, Soka se preguntó si incluso Gamersmin sería capaz de engañarla. Pero por ahora sabía que ella no podía sentir sus verdaderas intenciones. Realmente creo que tienes el potencial de ser el mejor doblador de tierra que jamás haya caminado sobre la tierra. Después de decir eso, saltó la pared en un salto muy casual que creó una grieta en el suelo desde donde saltó. Top arregló el suelo como estaba antes con solo un movimiento de su mano. Con una mirada contemplativa en su rostro, caminó de regreso a casa, con un pequeño y casi imperceptible apuro en sus pasos. Necesito encontrar algo hecho de metal. Pensó Top, deseando desesperadamente probar lo que había oído. Si bien exteriormente lo había desestimado, en el fondo era alguien apasionado por la única cosa en su vida que podía controlar. Cuando llegó la cena, los padres de Top notaron que ella estaba actuando de manera extraña. Ella miró fijamente su cuchara mientras bebía su sopa. Top, querida, ¿pasa algo? Preguntó preocupada su madre. Incluso su padre se preocupó cuando notó que su hija no actuaba como lo haría normalmente. Ya que podía sentir por las vibraciones en el terreno si la gente estaba mintiendo. Top sabía que sus padres estaban muy preocupados. Top, por lo general, siempre estaban preocupados por las cosas más pequeñas cuando no pasaba nada. Pero al ver que no estaba comiendo su sopa, Top supo que su madre probablemente llamaría al mejor médico del reino tierra mañana. Así que bebió su sopa deprisa, pero al mismo tiempo con elegancia. Lo siento, les sonrió felizmente. Simplemente tenía algunos pensamientos en mente y estaba distraído. Punto 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 su padre la miró en silencio. Si estás segura, querida. Pero recuerda, si te sientes incómoda de alguna manera, dínoslo. Su madre todavía estaba preocupada. Está bien, asintió Top y mientras se levantaba, una sirvienta se adelantó para acompañar a la joven a su habitación. Los movimientos eran hábiles, esto ya era una rutina. Lo que ni su madre ni su padre notaron fue que la cuchara que Top estaba usando anteriormente ahora faltaba. De regreso a su habitación, Top se apretó la cuchara que tenía en la mano y esta, rígida y toscamente, se transformó en una cuchara de metal que se desmoronaba. Creac. Creac. El sonido del metal doblandose de maneras extrañas era un poco fuerte así que tuvo que detenerse. Pero poco a poco apareció en ella una sonrisa. Él estaba en lo correcto y se habría sentido orgullosa si este fuera su logro, pero no lo fue. En cambio, se sintió estúpida por limitarse a las percepciones de flexión de otras personas. Cuando ella misma era una excepción a las reglas, siendo una buena maestra tierra ciega. Soka estaba en lo alto del techo de un restaurante, que tenía una vista perfecta de la habitación de Top. Al principio estaba solo y solo el viento le hacía compañía. Pero no mucho después, June se unió para ver qué estaba haciendo. Eú, ¿sabes que la hija de la familia Beifon solo tiene 11 años, verdad? Por supuesto que sí, asintió Soka, sin molestarse en pensar qué podría hacer June con esta situación. Pero ella es asombrosa. Verdaderamente la futura maestra tierra más grande que jamás haya existido. Si Bumi y cierto otro hombre no estuvieran presentes, entonces, sin lugar a dudas, ella ya sería la mejor. June no dijo nada a eso, al principio pensó en intentar burlarse de él. Pero sabía que Soka no era el tipo de hombre que desearía a una chica joven. Probablemente ni siquiera desearía a la mujer más bonita. Se mostró segura de su análisis. Mientras pensaba en cómo se vería si una mujer bonita viniera a intentar seducirlo, June pudo imaginarse a Soka empujándola bruscamente a un lado y alejándose, lo que la hizo reír un poco. Sabía a ciencia cierta que, a través de su montura, cuando Soka la había felicitado, no había liberado ninguna hormona que generalmente se asocia con cuando alguien siente de cierta manera por otra persona y o incluso con codicia por ella. Una persona con un corazón tan frío que puede atravesar sus emociones con un puño de hierro inquebrantable y controlarlas hasta un grado tan inhumano. Incluso los instintos de su cuerpo responden a sus órdenes. June hizo muchas suposiciones que consideró lógicas. Por cierto, June, ¿por qué no te has ido de mi lado todavía? Después de todo, ya hiciste tu trabajo. Soka le preguntó de repente, ella no sabía si era una conversación casual o si estaba tratando de separar su mente. Sí. Hice tu trabajo, ¿pero qué pasa con el Señor del Fuego? ¿Crees que me dejará ir así? Sé que eres lo suficientemente inteligente como para ver esto, pero al menos actúa como si te importara lo suficiente como para contemplar mi terrible situación por una fracción de segundo. Si lo piensas bien, alguien como tú debería poder verlo. Además, ¿quién sabe si me vas a cortar como un cabo suelto en cuanto me vaya de tu lado? June lo estaba maldiciendo internamente, pero por fuera, sonrió encantadoramente. Oh, no lo sé. Nunca tuve un hermano, y ella tampoco quiso tener uno. Pero la energía que desprendes es como el escudo protector de un hermano mayor, está bien, está bien, la interrumpió Soka, despidiéndola con un gesto. Estaba más interesado en el progreso de Top, ya que ella ya había adquirido un profundo conocimiento sobre cómo doblar metales, siendo capaz de darle a la cuchara en su mano la forma de una estrella, un perro y muchas otras cosas. Lo último que quería oír era la historia de June. Además, añadió sin molestarse en mirarla. No me mientas. Puedo darme cuenta cuando alguien miente. Eso era solo un poco cierto, ya que era principalmente su habilidad de actuación lo que le permitía ver más allá de eso, y los actores suficientemente buenos podían evitarlo fácilmente. Pero tenía algo que Gamer Interface no tenía en cuenta. El sentido común. Para ver a través de actos como este solo necesitaba pensar lógicamente, y sabiendo cómo actuó June hasta ahora, solo un tonto asumiría que sus palabras eran genuinas. No te preocupes, no soy el tipo de persona que te matará por algunas pequeñas discreciones. Incluso si sales corriendo cada vez que sientes que las cosas se calmaron, no te preocupes, es una pequeña cosa que no estaré. Especialmente no lo suficiente como para matarte. Soka la tranquilizó. ¿Te imaginas lo agotador que sería perseguirte? No, gracias, no quiero hacer algo tan molesto sin apenas obtener ganancias. June sonrió y asintió cortésmente. Sintiéndose como si estuviera al lado de un león. Eso es lo que dice todo aquel que mata gente por cosas sin importancia. Pero es mejor tener un monstruo de tu lado que en tu contra. El señor del fuego no podrá tocarme mientras permanezca a tu lado. Soka se había ganado una gran reputación. Lo que había provocado muchas deserciones del ejército de la Nación del Fuego. Sus poderes de lucha solo podían ser igualados por su carisma. Aunque ella misma no los había escuchado, June conocía algunos de los discursos que había dado Soka. Capítulo 102. Ninguna ayuda es gratuita. Soka había calculado los riesgos involucrados en el plan para poner a Top a su lado. Entre muchas cosas, un cambio importante fue el que más destacó. La confianza de Top en sí misma. Ese fue el mayor riesgo involucrado con la estrategia que está usando. En la serie original, ella misma había descubierto cómo doblar metales. Así que eso había generado en Top una confianza inquebrantable en sus habilidades. Pero ahora, Soka había desbaratado ese plan e hizo que las cosas avanzaran más rápido. Claro, es posible que él no le haya enseñado directamente a controlar metales, pero el solo hecho de contarle sobre su existencia cambió su perspectiva. Desde que predijo los posibles problemas de confianza de Top, Soka pensó en muchas ideas sobre cómo podría ayudar con eso. Pero al final, todo el mundo tiene un plan hasta que se enfrenta a la realidad. Entonces, por supuesto, como cualquier acechador competente, eh, persona observadora. Soka se aseguró de estar atento a todo lo que Top hizo durante el día siguiente, y ahora podía entender mejor por qué Top quería hacer algo como unirse al torneo Air Rumble o huir con el grupo del Avatar. Debido a que su vida era miserable, la parte más emocionante de su día era caminar sola por el patio, la mayor parte del tiempo escoltada por un guardia. ¿Valió la pena vivir esa vida? Claro, es posible que tenga todas sus necesidades satisfechas y que nunca tenga que preocuparse por nada. Pero la vida humana sin adversidades era instintivamente algo aburrido. Durante este tiempo de observación, por alguna extraña razón no podía molestarse ni intentar comprender. June siguió acompañándolo. Los pensamientos de Soka sobre June eran diferentes, ya que sabía que ella era una mercenaria, alguien que ofrecería servicios de lucha y rastreo por un precio. Claro, podría mantenerse alejado de ella y solo darle a la mujer información con toques de verdad cuando terminaría siendo beneficiosa para él. Pero al final del día, él también la estaba protegiendo. Su acto de no preocuparse por su situación no lo hizo completamente ajeno a ella. June sabía cómo terminaría si el propio Señor del Fuego se enterara de su transacción. Pensando en sus habilidades, no pudo evitar exclamar. Eh, eres bastante compatible para ser un asesino. Tus habilidades son muy adecuadas para ello. Si estás tratando de convencerme de que mate a alguien por ti, entonces la respuesta es no. June respondió sin perder el ritmo. El asesinato era algo peligroso, ya que podía generar odio. Cuando matas a alguien, las personas detrás de las cuales vive te perseguirán en busca de venganza. Incluso ella sabía que involucrarse en eso probablemente terminaría con ella muerta. No mates si no estás preparado para morir. Si bien el dicho en sí podría no tener un significado profundo al pie de la letra, también significaba que si matabas a alguien, tenía personas cercanas que llorarían, y vendrían a matarte. Por supuesto, no te obligaré a hacer nada. Solo estaba comentando sobre tus habilidades. Shokan negó con la cabeza, entendía bastante bien cómo podía terminar matar a alguien. Entendió que en el mundo probablemente había algunas personas que lo odiaban, ya que había matado a alguien cercano a ellos. Pero estaba preparado para que la gente lo odiara. De todos modos, es hora de ir y ayudar a los huérfanos de por aquí. Vigila a Top por mí. Aunque si no quieres, entonces no tienes que hacerlo. Fish. Desapareció en un estallido de velocidad. Dejando atrás solo el aire vacío y el viento que soplaba suavemente el cabello de June. TCH, nunca podré acostumbrarme a eso, no importa cuántas veces lo vea. June siempre sintió una sensación de impotencia ante su explosión de velocidad. No era algo que se suponía que un humano pudiera hacer. Siga al menos intenta actuar como si fueras normal conmigo, como lo haces con otras personas. A diferencia de muchas otras mujeres con las que Shoka había interactuado, June carecía de la ingenuidad e inocencia mental que tenía. Entonces ella sabía que él la deseaba. Bueno, no de la manera que la mayoría pensaría. No era el tipo de hombre que dejaba que la parte inferior de su cabeza pensara. Shoka quería que ella trabajara exclusivamente para él. Dio la ilusión de tener una opción, pero June sabía que había una. Cada palabra que él decía, ella no podía decir si era mentira o verdad. Saber que estás cayendo en la boca del león, pero no tener otra opción que hacerlo. Mirando de un lado a otro entre Top y hacia donde Shoka corrió, la curiosidad de June se apoderó de ella. Sabiendo que observar tanto a Top no era necesariamente necesario, Shoka solo le había dicho que lo hiciera desde que estuvo aquí. ¿Sabes qué? Si voy a morir de todos modos, al menos quiero conocer al asesino. June tenía curiosidad por una cosa. ¿Por qué Shoka visita los barrios marginales todos los días? Por supuesto, la primera respuesta que le vino a la mente fue que probablemente esté preparando a los huérfanos para que sean sus soldados en el futuro e instalen en sus corazones un sentimiento de deuda hacia él. ¿Quizás los esté secuestrando para realizar experimentos notorios? Solo más pensamientos sobre los notorios hechos de Shoka se desmoronaron en la mente de June. Así que al final, incapaz de controlar su curiosidad, se dirigió también hacia los barrios bajos. Si me mata, entonces eso será todo. Parece que mi destino no estaba destinado a extenderse más. Todo el mundo muere un día, mi hora podría haber llegado hoy no tardó mucho en llegar a los barrios marginales y, como era de esperar, las calles estaban sucias y un mal olor acabó con las casas derruidas, las calles sucias y el aire lleno de humo. Si había una imagen definitiva de los barrios marginales y de cómo eran, entonces era esta. Como dicen, en cada pueblo hay lugares donde se reúna gente incompleta, un lugar lleno de pobres, donde a los ricos y poderosos no les importa. Esos eran los barrios marginales. Para una mujer joven como June, con un rostro y un cuerpo relativamente bonitos, este lugar estaba lleno de lobos hambrientos y ella parecía una deliciosa oveja. Incluso antes de entrar a los barrios marginales, podía sentir sus miradas hambrientas, pero cuando entró, esas miradas se convirtieron en las de lobos hambrientos. Lo que pasa en los barrios marginales, se queda ahí. Esa era la regla tácita, sin importar si mataban a tu familia o violaban a tu hermana. Guárdalo para ti y véngate por tu cuenta. Nadie quería que los guardias rusmearan por aquí. Si decías algo, no eras solo tú quien estaba en peligro sino también tus seres queridos. Se trataba de dar una lección y mantener el status quo. Mientras June caminaba por esas peligrosas calles, no pasó mucho tiempo para que un hombre corpulento, vestido con ropas andrajosas, calvo, sin pelo y con un diente de oro, se acercara a ella. Era la personificación de parecerse al mafioso local. Jovencita, este es un lugar peligroso, pero a diferencia de su apariencia, el hombre le advirtió. Lo cual fue una agradable sorpresa para todos, incluso para los habitantes. June le sonrió y una sonrisa arrogante apareció en su rostro. No te preocupes, sé cómo cuidarme. Ella había crecido en un lugar como este, y con su fuerza autoritaria y antinatural, June dominaba los barrios marginales locales. El hombre solo pudo suspirar mientras se alejaba. Bueno, te lo advertí. Hoy en día, lugares como este se han vuelto peligrosos, pero sigue siendo el hogar en el que crecí. Así que no quiero que le pasen cosas malas a la gente de aquí. A diferencia de su apariencia, estaba claro que el hombre tenía un corazón bondadoso. June suspiró, pensando en Soka y en cómo su rostro natural de aspecto ingenuo, amable y agradable ocultaba a un hombre tan cruel. Realmente no deberíamos juzgar un libro por su portada. Soka tiene esa cara inocente que es casi linda. Pero detrás de eso se esconde un hombre tan frío a medida que profundizaba, el estado de las calles y las casas a lo largo de ellas se deterioraba con cada paso que daba. Parecía que todo iba a peor. Finalmente, llegó a lo más profundo de los barrios marginales. Donde el olor a mierda y moscas persistía en el aire. Los animales muertos cubrían las calles y el olor a muerte no era algo que pudiera eliminarse jamás. Pero lo que vio la sorprendió. Soka, a diferencia de su imaginación, donde estaría torturando, matando, experimentando o tal vez siendo el jefe de la mafia local volvió el tipo que controla el inframundo criminal detrás de las sombras. Sí, había dejado volar su imaginación un poco en este caso. Pero en cambio, fue el sonido del agua limpia corriendo lo que la saludó, mientras Soka controlaba un enorme estanque de agua, lavando las calles limpias y con la ayuda de maestros tierra, que parecían estar en su adolescencia. Abrió canales, limpió el agua repetidamente y las calles detrás de él estaban limpias. Era como si un santo santo caminara por las calles, lo que había detrás estaba limpio y reluciente. Incluso había un grupo de constructores y maestros tierra arreglando las casas. Un par de niños piluelos maestros tierra también lo estaban ayudando abriendo túneles subterráneos. Sir Soka, hemos conectado todos los túneles de alcantarillado, como usted dijo. Recuerden, la flexión colaborativa puede lograr mucho más que cuando están solos, les instruyó Soka, mientras limpiaba las calles en las que las piedras se habían vuelto de color verde oscuro debido al moho. A June no le sorprendería que aquí comenzara alguna desagradable pandemia por lo sucio que estaba todo. Aún así, lo que la sorprendió fue Soka y su comportamiento. No parecía el tipo de persona que haría algo como esto. Incluso si tuviera un buen corazón, tenía que haber algunos beneficios al hacer esto. June incluso pensó que tal vez tenía múltiples personalidades o algo así. Pero esos pensamientos fueron descartados, ya había pasado muchos días a su lado, y aunque Soka podría tener un poco de frío. Su estabilidad mental era innegable. Je, entonces él también tenía un lado como este. Santo y pecador, nunca había visto una persona con tal doble naturaleza. Este tipo, no es tan malo después de todo ella no pudo evitar sonreírle. Pero justo en ese momento, Soka se giró y la miró. Inmediatamente, June se quedó paralizada cuando recobró el sentido. Sí, como mujer adulta, con experiencia, sabía que se veía así. Una niña mirando a un hombre trabajando, con una sonrisa en su rostro. Oh, no. Él va a asumir que estoy enamorada de él o algo así. Soka pof, ¿por qué diablos me mira así? ¿Se ha vuelto loca? ¿No tiene nada mejor que hacer? Dios, mujer. Ve a buscar a alguien más a quien sonreír. Si vas a seguir mirando, sería mejor si vinieras y ayudarás. Finalmente recobró el sentido y trató de huir. Pero manipulé un zarcillo de agua, agarré su tobillo y colgué a la mujer boca abajo frente a mí. Esto no es lo que parece. Parecía avergonzada como si intentara explicar algo. Sea lo que sea, no me importa. ¿Por qué estás actuando como un canalla? Yo, deja de actuar como un canalla y de acosar. Si alguien va a ser un acosador aquí, tengo que ser yo. Odio que otras personas me acosen. Ah, pareció darse cuenta, mientras miraba hacia abajo. Parece que lo entendí mal. ¿Por qué pensé que harías las cosas como lo haría la gente normal? Iba a tirarla a uno de los charcos de agua limpia si no recobraba el sentido pronto. Al menos si ella iba a espiarme, entonces haz un mejor trabajo. No habría funcionado debido al mapa pero lo que cuenta es la idea. Soka, mira, hicimos un canal. Uno de los niños, un niño de amplia sonrisa, ropa andrajosa y cuerpo delgado, me sonrió. Ja ja ja. Nunca supe que la flexión podía usarse a esta manera y ayudar a la gente. Los demás niños, la mayoría de los cuales eran huérfanos o habían sido abandonados por sus padres, me miraban con sonrisas felices. Devolviéndole la sonrisa, decidí recompensarlos por hoy. Sí, todos habéis hecho un buen trabajo. Vayamos al Flying Pig y comamos bien. El Flying Pig era un restaurante de lujo propiedad de la familia Beifon, y no era como si estuviera manipulando la situación para hacerme quedar bien ante los ojos de cierta persona. Misión. Limpiar los barrios marginales, 38% completado, además, he progresado bastante en esa búsqueda. Las recompensas de los artículos eran buenas, así que decidí tomarlas mientras esperaba. Cuando llegamos allí, el gerente pareció reconocer a algunos de los niños del barrio pobre, a pesar de que vestían mejor ropa y una expresión de rabia cruzó su rostro. Pero antes de que pudiera decir algo, le di una bolsa de dinero. Ya que me había vuelto bastante rico debido al robo de las fortalezas de la Nación del Fuego en el pasado. Quédate con el cambio, le guiñé un ojo y ya sentí. Por supuesto, mi señor, por aquí, nos condujo a todos cordialmente hacia una de las mesas más grandes que parecía estar hecha de mármol. El restaurante en sí no estaba demasiado ocupado, pero no fue sorprendente. Excepto por los payphone que podían permitirse el lujo de comer aquí. Mientras ordenábamos nuestra comida, la puerta de entrada se abrió, revelando a las personas que había estado esperando. Fue una suerte conocerlos tan pronto, en el primer intento, a pesar de que estaba preparado para venir aquí todas las noches hasta conocerlos. Capítulo 103 No pasó mucho tiempo antes de que Top aprendiera a dominar el Metal Control, demostrando que, si bien podía ser ciega, compensaba esa debilidad siendo la maestra tierra más talentosa del mundo. Pero mientras transformaba docenas de trozos de metal en su habitación en diferentes formas, una gota de sudor rodó por su mejilla. Al no tener muchas cosas interesantes que hacer en su vida, Top generalmente la pasaba entrenando y aprendiendo más sobre el nuevo arte del Metal Control. Knock, knock, de repente, dos golpes suaves llegaron a su puerta, y Top, que había estado demasiado preocupada con el Metal Control, usó su capacidad sensorial para ver quién era. Jovencita, sonó la voz suave y femenina de uno de los sirvientes. Tu madre me ha dicho que te recuerde que te prepares. ¿Necesitas ayuda? No, dijo Top. Hasta hace poco, los sirvientes la disfrazaban. Pero después de decirle a su madre que había memorizado los lugares de su ropa, quiso probárselo ella misma. Me pondré la ropa yo mismo. Si hay algo fuera de lugar, al final podrás decírmelo. Llevaba su ropa bonita habitual y se recogió el pelo en un bonito moño. Mirando el espejo de su habitación, Top suspiró, de alguna manera sabía cómo se veía, pero no podía verlo de verdad. Esta ceguera la había convertido en quien es, por lo que no le molestaba demasiado. ¿Viviré siempre así, hasta que envejezca? En una prisión de lástima por parte de mis padres, murmuró Top, un sentimiento extraño floreciendo en su corazón. Me vinieron a la mente las palabras del extraño joven, y como parecía saber bastante. Aunque no era un maestro tierra, de alguna manera sabía más que ella y fue capaz de teorizar correctamente sobre la flexión del metal. La mano de Top se torció y de debajo de su cama, salió un trozo de metal. Era del tamaño que cabía cómodamente en sus pequeñas manos. Teniendo el metal flotando frente a su mano, cambió su forma a la de un humano, o más correctamente, la forma del hombre que la había ayudado a alcanzar este nivel de flexión. Escondiendo la figura en su túnica, la puerta de su habitación se abrió y su madre entró. Oh, Top, te ves tan linda. Tu memoria también es bastante buena para poder recordar dónde está colocada tu ropa. Mi pequeña es un genio. Ella vino y abrazó a Top, con una sonrisa encantada en su rostro, y por las vibraciones en el suelo, Top pudo decir cuánto se preocupaba su madre por ella. Esta fue también una de las razones por las que le costaba salir de su casa o huir porque podía hacerlo cuando quisiera. Pero sabiendo que sus padres se preocuparían y que la amaban tanto, duraba. Cuando llegó la hora de cenar, su familia salió a cenar, algo que hacía todos los meses. Un pequeño ejército de maestros tierra y guerreros los siguió mientras se dirigían hacia uno de los famosos restaurantes locales que poseían, el Flying Pig. Un restaurante de tres pisos, con faroles por todo el edificio. La luz que salía del edificio era tan brillante que parecía como si estuviera bendecido por el sol. Este lugar es bonito como siempre, el mejor establecimiento en el reino tierra. Incluso los nobles de todo el mundo quieren venir aquí y visitarlo, el padre de Top contó una historia sobre cómo se hizo, algo que había escuchado miles de veces. Veces ahora, a medida que se acercaban al establecimiento. Cada vez que venían aquí, siempre lo decía con tanto entusiasmo como si fuera la primera vez. Incluso a su madre le pareció molesto, pero mantuvo su habitual sonrisa durante toda la historia. Top no sabía por qué haría eso, si su madre decía algo, entonces su padre dejaría de hablar de la historia. ¿Qué mujer más rara? De repente, justo cuando estaban a punto de entrar, Top se detuvo justo afuera de la puerta. Su padre se dio cuenta inmediatamente a Top y dejó de contar su historia. Top, la miró. ¿Estás bien? Su madre, que sostenía su mano para guiar a la niña ciega por las calles, también miró a su hija. Querida, ¿pasa algo? Preguntó su madre, la voz preocupada dejó en claro que estaba angustiada y Top no necesitaba su capacidad sensorial terrestre para decir tanto. No. Luego, Top comenzó a caminar con sus padres. Pero aún podía decir que estaban preocupados. Cualquiera de sus pequeñas acciones podría ser interpretada por sus padres de una manera que les preocupara. Imagínese cómo reaccionarían si ella decidiera ir a luchar en la guerra contra la Nación del Fuego. Además, su padre estaba financiando en secreto algunas de las expediciones de la Nación del Fuego para que no dañaran su negocio también, por lo que Top sabía que incluso si todos los demás tenían miedo de la Nación del Fuego, su padre patrocinaba a ambos lados, así que sin importar quién ganara, en la familia Beifon saldría victoriosa. Si algo así se hiciera público, la familia quedaría arruinada. Pero Top sabía que había algunas cosas que no debía decir. Cuando entraron, el lugar era aún más fascinante por dentro que por fuera. Mesa de granito, sillas lujosas y hermosos camareros con uniformes tradicionales. Top no estaba preocupada por nada de esto y en cambio actuó como si no se hubiera dado cuenta del hombre con muchos hijos que eran huérfanos, a juzgar por su comportamiento mientras festejaban en una mesa gigante. Ese señor Beifon. Una fuerte exclamación resonó repentinamente en el restaurante, llamando la atención de todos. Su padre apretó el puño con molestia, aunque había una sonrisa en su rostro. Pero el que gritó no pareció entender la nota, el gerente del Flying Pit corrió hacia su padre y se inclinó como un perro. Mi señor, si hubiera sabido que vendría, los ojos viscosos del gerente miraron hacia la gran mesa con los niños riendo y el hombre que los ayudaba. El gerente solo los había dejado entrar porque el hombre había pagado una cantidad astronómica de dinero, pero con el señor aquí, no valía la pena perder su trabajo. Yo me encargaré de esto, Lord Beifon, el gerente con sobrepeso y pequeño bigote estaba a punto de caminar hacia la mesa que era antiestética para un señor, pero su padre puso una mano en el hombro del hombre, deteniéndolo. No hagas algo así, si han pagado, entonces son clientes, insistió severamente su padre. Lentamente una sonrisa apareció en su rostro mientras miraba hacia la mesa. Además, no es que podamos conocer a una persona tan interesante todos los días. Cuando se acercaron a la mesa, el hombre se volvió para mirarlos y sonrió. Oh, Lord Beifon, casi no te reconocí. ¿Nos hemos visto antes? No, pero el nombre Lao Beifon y tu apariencia son bien conocidos en todo el reino tierra. Sería más extraño si de alguna manera no supiera de ti. Soka agregó que su sonrisa amistosa era contagiosa y el padre de Tok también sonrió. Lao Beifon se dio cuenta de que el joven frente a él era alguien interesante. El tipo de persona que quizás conozcas solo una vez en tu vida. Como ya me conoces, parece que estoy en desventaja por no saber tu nombre. Soka, solo Soka, dijo, su voz tenía un extraño atractivo que hacía que cualquiera que lo escuchara quisiera ser su amigo. Mencionó Soka hacia los huérfanos. Decidí recompensarlos con una buena comida, ya que me han ayudado mucho. Espero que no haya ningún problema con eso. Lao Beifon de repente sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. Incluso cuando conoció al tipo de gente más peligrosa con quien hacer negocios, nunca sintió esto. ¿Fue el viento frío? Se preguntó, decidiendo descartar ese sentimiento por ahora. No, en absoluto. Estoy encantado de tener su compañía aquí y me alegro de ver a alguien mostrar amabilidad con los niños. Lao Beifon sonrió, sus ojos marrones se encontraron con los invitantes ojos azules de Soka. ¿Te importa si nos sentamos en la mesa de al lado? Me encantaría escuchar las historias que alguien como tú tiene que contar. Soka asintió con la cabeza. Claro, pero mis historias no son tan interesantes. Solo soy otro hombre que viaja por el camino de la vida, tratando de ayudar a tantas personas como pueda y al mismo tiempo cumplir mis sueños. Al contrario de lo que podrías pensar, eso suena interesante, comentó Lao Beifon, mirando a sus guardias y les ordenó. No permita que ningún funcionario de alto rango o nobleza interrumpa nuestra conversación. Sí, Lord Beifon, uno de los hombres, cuyo uniforme era más definido que los demás, juntó las manos e inmediatamente se puso a trabajar. Era el capitán de la guardia de maestros tierra de la familia Beifon, y también el maestro de tierra control de Top. Dices que no tienes historias interesantes. ¿Pero qué tal la historia de cómo llegaste a ayudar a estos niños? Preguntó Lao Beifon. Eso me parece muy interesante. Su familia tomó asiento en una mesa a la derecha de Soka. El joven sonrió, con una luz de diversión brillando en sus ojos. Solo quería arreglar ciertas cosas dentro de esta hermosa ciudad. Por ejemplo, en los barrios marginales hay mucha actividad criminal, así que tuve que arreglar eso antes de que se desarrollara aún más. Lao Beifon asintió, sin mostrar lo que estaba pensando exteriormente. ¿Está tratando de arreglar la corrupción? Eso es bastante ingenuo de su parte. ¿Crees que las buenas acciones pueden arreglar las malas? Puede parecer plausible sobre el papel, pero los humanos somos criaturas de una codicia infinita. Los barrios marginales siempre existirán pase lo que pase por supuesto. Lao Beifon se aseguró de mostrar esos pensamientos ahora exteriormente. Un camarero sirvió té a su familia en elegantes tazas decoradas en oro. Ni siquiera hubo necesidad de preguntar qué tipo de té querían porque el gerente fue bastante minucioso con su investigación. Esa era una de las principales razones por las que era el gerente del Flying Pig, a pesar de que su comportamiento era bastante idiota y molesto. Bueno, la situación de los barrios marginales ha intrigado a muchos gobernadores y nobles a lo largo de los siglos. Lao Beifon eligió sus palabras con cuidado, no queriendo arruinar una amistad recién hecha. No es que le importara demasiado, pero como hombre de negocios uno tenía que mantener estables sus relaciones. Soka parecía el tipo de persona que llegaría muy lejos en el mundo. Quizás no estuviera muy lejos en el poder político, pero tenía una conducta que atraía a la gente. Era algo que Lao Beifon consideraba que sólo aquellos de corazón puro tenían y no podían ser copiados por alguien como un hombre de negocios intrigante. Fin del capítulo 103